Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Se quema de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El visa la soltó, pero el goti la agarró Ya la pista la partió, en dos, en dos Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia del lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy al Capone Muchas dicen que no siguen esas modas que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Escucha no el doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es slip, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman pa' un video y no tiene que hacer el casting Lo que a ti da locación solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos al party, lo baja el slow Cuando suena el dembow En la calle no soy miembro, pero saben de mi flow Ay, ya, les gusta el cash y yo no soy un riachí Pero sabes que conmigo va directo al VIP Sabes que estoy basa el money pa' gastarlo por ahí Lo nuestro es un secreto, visa, session 23 ¿Cómo era la otra parte, visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Elbiza la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió en dos, en dos Elbiza la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió en dos, en dos